¿Qué es la alimentación inadecuada? Una alimentación inadecuada contribuye al riesgo de sufrir enfermedades como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, infarto del miocardio o hipertensión arterial. El elevado consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, así como el exceso de sal en la dieta, se ha relacionado con los malos hábitos alimenticios. Es por ello que debemos tener una alimentación balanceada con 50% de carbohidratos, 15% de proteínas y 35% de grasas. Se debe comer 5 veces al día en horarios regulares y pequeñas porciones, aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos, incluir leguminosas con cereales o verduras, evitar el consumo frecuente de comidas rápidas, disminuir el consumo de grasa, sal y azúcar, tomar entre 6 y 8 vasos de agua diarios y mantener un peso adecuado según su estatura. Recuerda, al aplicar hábitos alimenticios saludables dirigidos al bienestar y a la salud integral, podrás tener una mejor calidad de vida.